¡Ay, ay, 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 muchachas! Hoy tengo que subir un vídeo de Black Clover, hoy 100%, hoy 100%, 100% tengo que subir un vídeo. Vale, gente, esto es el ticket especial para el SSR garantizado, ¿verdad? Puedes redibujar el gacha, correcto, este es el multi especial. Lo recogemos manualmente y vamos a ver qué es lo que nos encontramos en esta rica actualización de Black Clover Mobile JP. Pepe, pero que haces, sí, no debes jugar Black Clover Mobile Global, estamos teniendo problemas, estamos trabajando en ello, ¿vale? Esto es como cuando se te jode el wifi que llamas a la compañía y tal, pues lo mismo, estamos trabajando en ello, se solucionará lo antes posible, ¿vale? Vale, aquí está Julius, este es el multi irrepetible y este es el bander de Julius, que me preocupaba. Yo cuando vi este ticket dije, no puede ser, no pueden cagarla de esta forma, no pueden cagarla de esta forma, es imposible que la caguen de esta forma y nos hagan tirar con tickets especiales a los One Piece Fighting Path. Porque para quien no lo sepa, los personajes especiales de One Piece Fighting Path se sumonean con otros tickets. Es decir, los tickets normales que tú tengas no sirven para ese banner, solo sirven las monedas. Y eso era una cagada espectacular. O sea, eso está feo. Sí que es cierto que el Fighting Path da muchísimo recurso y no era tan duro, pero teniendo en cuenta que en Black Clover Mobile consigues un ticket de estos diario, hostia, era una cagada increíble. Pero, eh, está muy bien, ¿vale? Está muy bien. Ah, con otros personajes también lo hacían. Increíble. Así que sin más, aquí tenemos la nueva actualización de Julius Nova Crono con un montón de cositas nuevas. No estoy mirando tanto, la verdad. Estoy un poco más out, ya lo sabéis, del tema de Black Clover Mobile JP. Estoy, en cierto modo, de descanso. Porque hasta que salga Global quiero simplemente chilear un poquito más. Eh, desbloqueé a Vanessa, que fue el personaje que me salió, eh, que no me salió de las tiradas. Tiré el pity entero, tiré 20 multis, por eso para Julius no hay tiradillas, la verdad. Y se quedó de esta forma. Tenemos, si no recuerdo mal, un dupe de Charmy. Lo que pasa es que no os lo puedo enseñar... No, pues no tenemos dupe de Charmy. Tengo dupe de Hasta. Tengo dupe de Hasta. No creo, ¿no? O me lo he inventado. Lo he soñado. Oye, yo juraría que tenía un dupe. Ah, no, no, sí. Tenía dupe de Charmy, pero la usé para subir la UR. Sí, sí, sí. Tenía dupe de Charmy, pero la usé para subir la UR. Entonces, me salieron dos Charmy y dos Astas. Tengo la carta de Hasta. Tengo la carta de Charmy. No, la carta de Charmy no. Y no sé si tengo la carta de Vanessa. ¿En el repetible puede salir Julius? Eh, no, yo no creo. Vaya, es simplemente un regalo de Julius. Eso es lo que pone. Regalo de Julius. En el repetible están los personajes del inicio del juego. Puedes repetir este multi 99 veces. Básicamente, te quedas con el que te dé la gana. Pueden salir varios SSRs. Pero solo un personaje. Vale. Pues nada, vamos a ejercer un par de tiradillas en Julius. Que no tengo para tirar más. Es lo que hay. Eh, es lo que hay. Así que, vamos a ver si hay suerte. Pero es que me lo gasté todo en el banner Seasonal. Así que, sin más. Esto lo dejamos para luego porque me da totalmente igual. Insisto, banner repetible como el del Red Roll. Está bien. O sea, si cada vez que venga un festival hace en esto, oye, se celebra muchísimo y bastante fuerte. Así que, vamos con Julius. Eh, tengo para tres multis. No tengo para más. Es lo que hay. Así que, a ver si hay suerte. Ojalá. Eh, ojalá tuviesen animaciones especiales en los festivales. Pero bueno, iremos bien. Aquí en la sala global. Bueno, tenemos que hablar. Kevin God. En fin, vamos para allá. Unos cuantos multisillos al bueno de Julius. No voy a esquipear absolutamente nada porque tengo tres multis. Así que, hostias. Eh. Eh. Pobre, sin de chat. Julius primer multi, ¿no? ¿Cómo se verá esto, no? ¿Viste que hay una animación de summon? Me estás colando por lo que pasó ayer, ¿verdad? Me la estás colando por lo que pasó ayer. Yo sé que me la estás colando por lo que pasó ayer. Pero, ¿por qué camino voy? Pero, ¿qué camino da más experiencia? Pero, ¿qué camino da más experiencia? ¡Uy! Tengo miedo, ¿eh? La carta de Julius no, ¿eh? Eso no me haría ninguna gracia. La carta de Julius no, ¿eh? Nada. Vale. La carta de Julius no. Vale. ¡No! Vale. ¿Vale? No. 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 Vale. ¿Vale? Facilísimo. Es... Es demasiado fácil. Es que, ¿qué puedo decir? Es demasiado fácil. Podrían poner un juego más difícil. Pero es que no... Es que no sé. ¿Qué queréis que os diga? Es que... Vamos a tirarle los tres multis. ¿Qué cojones? No, va. Ya no hay que tirar nada en dos semanas. Vamos a sacarnos un dupecillo. Vamos a sacarnos un dupecillo. ¡Dámelo ahí! ¡Dámelo ahí! Sí, en global ya sufriremos. Dame un dupecillo. Dame un fake out. ¡Esa es! ¡Dámelo, Julius! ¡Dámelo! 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 ¡Joder, qué fácil es este juego, tío! Es increíble. No ha aumentado el rey, ¿no? Yo creo que no. ¡Ja, ja, ja! No creo, ¿no? ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ja, ja! ¡Ojo! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Me lo meto por el culo, amigo. Ya, da igual. ¡Ojo! Es que es demasiado fácil. ¡Es demasiado fácil es este juego! ¡Demasiado fácil! ¿Qué queréis que os diga, eh? Es lo que hay. ¡Otro! ¡Otro, otro, otro! ¡Es demasiado fácil este juego! ¡Demasiado! ¡La carta! ¡La carta, la carta! ¡Dámela! ¡Dámela carta! ¡Esa es! ¡Ya está! ¡Ya está! Bueno... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Casi! ¡Casi! Pero bueno, ha estado bastante bien. En fin, último multi. Este estaba... Este tiene que estar vacío. Este tiene que estar muy vacío. ¿No? ¡Uy! ¡Uy! Ya, ya está, ya está, ya está. Es que no podemos pedir más. No podemos pedir más. Pues oye, gente, ¿qué queréis que os diga? Dos Julius en dos multis. Una libreta llena... No me lo creo. No me lo creo, no me lo creo. Espectacular. Es que, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir, eh? Y ya estaría. Lo que pasa es que creo que no tengo literalmente nada para subirlo. No es broma, eh. No, no tengo. Buah, qué cagada, eh. ¿Me gasto esto? Necesito dos dupesillos de eso, si no me queda. Tendré que subir afinidad y esas cosas. Pues nada, gente. Eh, bastante fácil, ¿no? Bastante, bastante fácil. Eh, lo de... Es que no sé, la gente que dice que este juego es difícil, yo no lo entiendo. La verdad. O sea, yo honestamente que no lo entiendo. Buah. Qué ganas de global para comerme tremendo pedazo de pito. En cada banner. En lugar de lo que está pasando por aquí. Porque lo que está pasando por aquí es ilegal. ¡Suscríbete al canal!